Bienvenidos a otro maravilloso tutorial de Editando Cielos con Rainbow Dash y Flor. Este tutorial va a ser un desafío especial porque te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Así que acomódense y arremánganse su batamanta favorita y empecemos. Con el lágrima abierto y en revelar vamos a ver que el histograma está maravillosamente acomodado para no perder información. Si se fijan, todo lo que es la derecha nos dice que nada está sobreexpuesto, todo se puede recuperar. Lo mismo del otro lado, tenemos muy poca información subexpuesta, de hecho no tenemos prácticamente nada subexpuesto. Si quisiéramos levantar a este pequeño señor, podríamos desde las sombras y fíjense que vuelve a tener todo el detalle. Lo mismo el cielo, si quisiéramos dejar todas las nubes súper bien, podríamos simplemente bajar las altas luces o bajar la exposición, el histograma se acomodaría y volveríamos a recuperar toda la información de las nubes. Ahora, nosotros no queremos una foto correcta, queremos una foto linda, así que vamos a darle a restaurar y vamos a ponerle valores mágicos de atardecer. En principio tenemos que mover los deslizadores de temperatura y ahí vamos a llegar a un color que es súper mega ultra cálido. Lo mismo con matiz, a mí en particular me encanta el rosa, así que voy a darle bastante. Después en exposición está un poquitito sobreexpuesta, así que lo que vamos a hacer es bajarle prácticamente un punto 10, un punto, un punto 10, ahí está perfecto. Y las altas luces vamos a bajarlas al mango. Vamos a recuperar todo lo que nuestra querida cámara perdió. Después voy a bajar el sector de calibración y le voy a bajar la saturación de lo que son los azules. Hizo muy poquita diferencia, pero la suficiente como para que valga la pena. Luego vamos a subir al sector de HSL, que es Hue, Saturation, Luminance, que vendría a ser tono, saturación, luminancia en criollo. Acá vamos a tener todo lo que son los tonos del rojo, la saturación del rojo, la luminancia del rojo, el tono del naranja y así con todos los colores. En principio el tono del rojo lo quiero hacer más rosado, así que voy a darle bastante. Después los amarillos, fíjense que si yo los pongo rosados me queda toda una imagen como más empastada. En cambio si yo lo doy para el otro lado se genera un poco de contraste entre el mega rosado y el amarillo. No le voy a dar tanto, le voy a dar un poquitito menos, ahí está bien. Después la saturación del rojo. Si quieren pueden bajarlo todo, quedaría como medio un azulado, o si quieren pueden saturarlo más. Yo en este caso voy a saturarlo bastante más. Luego lo que es la luminancia, voy a bajarle un poco la luz al rojo y al naranja y voy a subirle bastante al amarillo, porque como ven se contrasta bastante más. Si yo apago el amarillo se me une con el resto de la imagen. En cambio si yo lo tiro para el otro lado, de repente esas nubes mágicas realzan y se despegan del cielo. Particularmente siento que la imagen está como demasiado brillante, así que voy a darle un poquitito menos de intensidad. Es decir, voy a apagar un poquitito la imagen. Bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es venir a pincel y voy a subirle particularmente lo que son las sombras a este sector que me quedó un poco empastado. De esa manera recuperé un poquitito lo que era el detalle del parapente. Ya con estos pocos clics podemos ver el antes y el después y es una gran enorme diferencia. Si quieren pueden darle un look un poquitito más vintage aplicando este efecto con las curvas, que es ir a RGB, y de manera diagonal vamos a arrastrar las curvas y de esa manera el negro puro y absoluto nos queda como una especie de gris empastadito que está lindo. Lo mismo para el otro lado, si yo quisiera, podría bajar un poquito acá y me quedaría una imagen como más chata. A mí particularmente me gusta que tenga... Chicos, me estoy desnudando, perdón. A mí particularmente me gusta que tenga como un poquitito más de luz. Ahí me parece que está muchísimo más prolijo todo. Veamos nuestro antes y después. Hicimos un cambiazo de fotografía. De repente una imagen que estaba sobreexpuesta, fea, ñoña, terrible, sin sabor, sin sal, sin nada. De repente nos quedó un atardecer en el Caribe. Lo que me faltaría ahora de repente sería cortar la imagen. Me gustaría respetar la regla de los dos tercios, así que lo que puedo hacer es... ¡Tuguiti! Y ahí nos quedó nuestro maravilloso parapente volando en Río de Janeiro, que en realidad es creo que en San Juan, pero no importa, Río de Janeiro. Si les gustó denle like, me ayudarían muchísimo si se suscriben. Y comentenme si quieren más videitos así en donde rápidamente aprendan a usar un programa nuevo lleno de posibilidades y horizontes por descubrir. Les mando un beso, buena luz y síganme en Instagram. Besitos.